En resumen, desde el Servicio de Promoción Económica observamos cómo la actividad emprendedora de la provincia ha mantenido un comportamiento positivo y, asimismo, se constata que la tasa de desaparición de los negocios subvencionados también es positiva. Está en torno, como le decía, al 14% hasta la fecha en un periodo ya de cinco años. Por lo tanto, se puede también constatar que el 86% de los negocios que se han emprendido en estos años sigue abierto. Y la segunda conclusión, aparte de este comportamiento positivo de este tipo de líneas de emprendedores, la podíamos sacar en que es imprescindible e importante unir sinergias de distintas Administraciones. Por eso, desde la Diputación Provincial apostamos siempre por unirnos a otras iniciativas, así como, por ejemplo, están ustedes viendo la Feria Tandem, que se realiza todos los años, y también potenciamos los convenios con otras instituciones. Tenemos convenios con la Federación Empresarial Segoviana, también convenios con la Asociación de Comerciantes Segovianos, tenemos también sinergias con la Caja Rural, es decir, todas las instituciones que podemos, porque yo creo que una de las conclusiones fundamentales, aparte de este comportamiento positivo de esta línea, pues es que unidos ganamos más. Y por eso, como les decía anteriormente, pues vamos a seguir potenciando durante los próximos años, y se verá reflejado, como les comento, en los presupuestos para el 2018, esta línea de actividad y también, como no, ese pequeño comercio de la provincia que está necesitado también de ayuda. Nuestra diputación tiene mucho interés en apoyar al sector empresarial de nuestra provincia, en apoyar el empleo, mirando sobre todo, como él decía, a las zonas rurales más desfavorecidas, más despobladas. En ese sentido, se enmarca la línea de comercio que intentaremos desarrollar, porque entendemos que perder esa pequeña tienda o perder un bar es uno de los últimos elementos, y nosotros necesitamos que la gente se quede aquí o sigan viniendo, tengan algún incentivo para venir a instalarse en nuestros pueblos. Por otra parte, conocéis otras líneas que están al lado de esta, a través de las que la diputación se esfuerza en estos objetivos, como son la línea de emprendimiento juvenil, de Cuales Tuvaca, o la línea de apoyo al emprendimiento de la mujer, de los tallos SR4, y alguno más que desarrollaremos y que pondremos en vuestro conocimiento en breve. Gracias por ver el video.